Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania enviará refuerzos a Soledad para combatir la ofensiva rusa que busca controlar la ciudad. El presidente Zelensky aseguró que sus soldados están resistiendo mientras más de 500 civiles, incluidos menores, permanecen atrapados en esta localidad minera del este del país. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky anunció este jueves el envío de refuerzos militares a las ciudades de Soledad y Bakhmut, ubicadas en el este del país, en un área donde se centran actualmente los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Rusia. El tema principal es Soledad, Bakhmut, la lucha por la dirección de Donetsk en general. Hemos analizado un detalle qué decisiones se necesitan, qué refuerzos se necesitan, qué pasos deben tomar los comandantes en los próximos días. Así declaró Zelensky. Las autoridades de Ucrania alertaron el lunes de que el ejército ruso había lanzado una nueva ofensiva contra Soledad, tras los últimos intentos fallidos de hacerse con el control de la localidad. Por su parte, el grupo Wagner aseguró en martes haberse hecho con la ciudad de Soledad tras intensas batallas, en Traskyuk ha negado que la ciudad se encuentre completamente bajo control de las Fuerzas Rusas. Moscú, sin embargo, se ha abstenido de proclamar oficialmente una victoria que supondría su primer avance significativo en el conflicto de seis meses. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos hablando de una localidad relativamente pequeña, de unos 10.000 habitantes antes de que comenzara la guerra hace un año. Ahora se calcula en total 523 las personas que estarían en Soledad, en el lado oriental de Ucrania, dentro de lo que es la zona de Donetsk, el Oblast de Donetsk. Y ahí se intenta ver cómo poder evacuar a estas personas. Se va casa por casa, pero no hay caminos seguros para esa salida. Dicen los ucranianos que no creen que haya niños entre estas 523 personas. Pero junto a esto se habla de batallas feroces. Ayer inclusive Yevgeny Primozin, quien es el oligarca jefe de estas unidades especiales de mercenarios, un ejército privado llamado Wagner, él aseguraba que ya se habían hecho con el control de Soledad. Pero esto no es confirmado ni por el Kremlin ni por las autoridades ucranianas. Ayer, por ejemplo, un soldado aseguraba, un soldado ucraniano que se encontraba en un edificio con otros soldados que no había comandantes a su lado y que desconocía en el edificio de al lado siquiera quiénes estaban. Sí, miembros del ejército ucraniano, miembros del ejército ruso. Lo que dicen en Ucrania es que en estos feroces combates han conseguido el terminar con las vidas de un centenar de soldados rusos. Lo que sí podríamos confirmar, José, es el nombramiento de un nuevo jefe ruso precisamente para la operación militar en Ucrania. Sí, se trata de Valery Iguerasimov, quien de hecho fue el que al comienzo de esta guerra, de esta invasión en febrero del año pasado, estaba ya al cargo de todo lo que es la entrada de las tropas. Y entonces se vieron enormes problemas logísticos, también la forma en la que se movían los blindados, los tanques. Pero a pesar de eso, Vladimir Putin ha decidido volver a ponerlo como máximo responsable de lo que ocurre en el interior de Ucrania, transformando en uno de sus tres números dos al general Armagedón, el general Surovikin, quien hasta ahora era el máximo representante. En cualquier caso tenemos una situación realmente difícil para el ejército ruso, que en los últimos meses ha tenido que ver como sus tropas se retiran de parte, aquí en Amarillo de las zonas, en Kharkiv, también en Gerson. Intentan ahora el poder hacerse con el control de Soledad para intentar llegar a la contigua ciudad de Bakhmut, pero en cualquier caso son muy pocos los logros conseguidos hasta ahora por el ejército ruso. Murió en Soledad y ha sido enterrado en Bucha. La vida y la muerte del soldado ucraniano Volodymyr Kerbut estuvieron ligadas a dos de las escenas más sangrientas de la invasión rusa de Ucrania. Tenía 46 años y sirvió 25 como policía antes de alistarse voluntariamente cuando empezó la guerra. Semanas después, las calles de Bucha estaban sembradas de cadáveres de civiles. Ahora lejos de allí en Soledad, un puñado de ucranianos resiste como puede la investida del ejército ruso y del grupo mercenario Wagner, en plena disputa por hacerse con la que sería la primera gran victoria de Rusia en los últimos meses. Las imágenes de satélite muestran una destrucción casi total en comparación con las del mismo lugar tomadas meses atrás. El presidente ucraniano promete hacer todo lo posible para evitar que Soledad y la vecina Bakhmut caigan en manos de un enemigo que parece dispuesto a tomar la ciudad a cualquier precio. Mientras ambos ejércitos siguen teniendo bajas, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. Las calles están casi vacías, pero bajo tierra hay muchas familias, en su mayoría ancianos, que se niegan a abandonar sus hogares. Otra ronda de cohetes contra posiciones ucranianas. Durante su campaña de varios meses para tomar Bakhmut, las fuerzas rusas han concentrado sus ataques en el pueblo cercano de Soledad y aseguran lograr avances. Las unidades aerotransportadas han bloqueado Soledad desde el norte y el sur de la ciudad. La fuerza aérea rusa está atacando posiciones enemigas. Las tropas de asalto están combatiendo en la ciudad. El ataque es comandado por el grupo Wagner, mercenarios a las órdenes de Yekven y Prigoshin, un aliado de Putin. Prigoshin publicó esta foto junto a sus hombres en una mina de sal próxima a Soledad y asegura haber cercado la aldea. Ucrania niega haber perdido Soledad y alude a las bajas rusas. Somos testigos de una actitud irresponsable, por decirlo amablemente, de la élite rusa hacia su personal militar. Están muriendo de a miles. Mucha sangre, muchos duelos de artillería, muchos combates cuerpo a cuerpo, sobre todo hoy en Soledad. Hoy se alcanzó el punto álgido de la guerra. Los ucranianos ofrecen una resistencia enconada. Acá, una unidad de artillería móvil alemana castiga posiciones rusas antes de cambiar de lugar. Una táctica recurrente, disparar y moverse a lo largo de un frente casi estático. La letalidad de estos ataques de precisión fue capturada por un dron que los soldados ucranianos usan en Soledad para buscar objetivos. Una unidad rusa cae bajo fuego enemigo y se ve obligada a retroceder. Con un ejército ucraniano dispuesto a vender caro cada centímetro de terreno, Rusia pagará un precio muy alto por cada avance en el campo de batalla. Soldados ucranianos disparan contra posiciones rusas en la provincia de Donetsk. Los combates se concentran alrededor de Soledad, una ciudad minera cerca de la ciudad estratégica de Bahamut. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.